Y al oír el número 3 todo el mundo se levanta de un brinco, ¿vale? Pero al brincar, junto con el brinco, un alarido, un grito que venga desde el intestino, desde las entrañas, un grito fuerte. Y con ese grito, echar para afuera hasta el último centímetro cúbico de mala onda, malas hierbas, envidia, odio, rabia, dolor, etc. ¿Queda claro? Contar hasta 3, brincar y gritar. Fino. Un, dos, tres. ¡Sí! ¡Sí! ¡Grítalo! ¡Vamos, París! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vuna más! ¡Vuna más! ¡Sí! ¡Arrecísimo! ¡Vaya! 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 ¡Fallé de balas y bueno! 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 ¡Fallé de balas y bueno allá! Buenísimo, Juana. Haber tocado por primera vez en París. Fue una experiencia increíble esta ciudad. Bueno, es mítica por donde la veas. Y haber tocado en un lugar que tiene tanta historia como el New Morning y la energía que hubo, la conexión con los compatriotas. Estamos súper agradecidos. De verdad, te lo digo de corazón. Increíble esto. Vino. Gracias. ¡Fallé de balas y bueno!